Amigos, esto es información de último minuto, acaba de pedir prisión preventiva para Keiko Fujimori. A ver, esto es urgente amigos, compartan, compartan. Fiscal José Domingo Pérez solicita prisión preventiva de Keiko Fujimori por haber violado las reglas de conducta y haber viajado al exterior sin autorización judicial. Corte de Superior Nacional de Justicia Penal convoca audiencia este 12 de junio para ver pedido de fiscal, el fiscal Domingo Pérez, amigos. Así que vamos a escuchar también y a ver este, a ver, este de acá. El fiscal José Domingo Pérez solicita la revocatoria de la medida de comparecencia con restricciones por prisión preventiva contra Keiko Sofía Fujimori Iguchi y en su parte resolutiva señala que se programe una audiencia virtual de revocatoria de la medida de comparecencia con restricciones por prisión preventiva de Keiko Fujimori para el día miércoles 12 de junio a las 8.30 de la mañana. La misma que se realizará mediante plataforma Google Meet desde el lugar donde se encuentran los sujetos procesales, es lo que dice. Notifíquese, notifíquese, notifíquese y ofíciese. Entonces, es posible, es posible que de acuerdo a la solicitud de José Domingo Pérez, la señora Keiko Fujimori pueda volver a la prisión. Es lo que está denunciando su abogada Juliana Loza. Bien, bien, acá tenemos el documento, amigos, vamos a leerlo, vamos a leerlo. De la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, cuarto juzgado de investigación preparatoria nacional. Acá dice, auto de citación a audiencia. Resolución número 1. Lima, 30 de mayo del año 2024, dice, ¿no? Auto y Vistos, atiendo a la fecha del ingreso del número 210672024, el doctor José Domingo Pérez Gómez, fiscal provincial del primer despacho del equipo especial de fiscales solicita la revocatoria de la medida de comparecencia con restricciones de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y Guchi, ¿no? Keiko Sofía Fujimori y Guchi. Considerado, primero, que el inciso 3 del artículo 287 del Código Proceso Penal señala que si el imputado no cumple con las restricciones impuestas previo al requerimiento realizado por el fiscal o por el juzgador en su caso, se revocará la medida y se editará mandato de prisión preventiva el trámite que siquiera el juez será el previsto del artículo 271. El artículo 271 del Código Proceso Penal establece que el juez de la investigación preparatoria frente al requerimiento fiscal de la provisión preventiva convocará a audiencia con el propósito de determinar la procedencia de la misma acto procesal que contará con la presencia obligatoria del fiscal del imputado si fuese habido porque no sabemos si es que se va a ir la señora o se va a juzgar, puede ser en este país ya no se sabe qué es lo que va a pasar y su defensor debido asignarse debiendo asignarse uno de oficio a falta de elección por el imputado es lo que dice. Segundo, de conformidad con la resolución administrativa el número 000 316 del 2024 expedida por el presidente de la Corte Supernacional de Justicia Penal especializada en el cumplimiento obligatorio de los fundamentos 3 y 4 fija pautas para el agendamiento de la audiencia Ese ha sido pues la primera página porque son dos, a ver, acá lo tenemos el otro vamos a leer amigos, vamos a leer estos últimos minutos por favor compartan, compartan a ver qué dice en el segundo en la segunda hoja a ver, señor juez del cuarto juzgado de investigación preparatoria nacional José Domingo Pérez Gómez fiscal provisional, titular del primer despacho de la fiscalía corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios equipo especial de fiscales que es dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y anexos en los que habría incurrido la empresa Odebes y otros primer despacho con domicilio procesal cito Girón, tal, 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 que no puedo decir porque me cortan el video petitorio a no ausentarse de la ciudad a su domicilio fijado en autos sin previa autorización por escrito del cuarto juzgado de investigación preparatoria nacional permanente especializada en el crimen organizado solicito, conforme a la parte infina del punto resolutivo 2 de resolución número 81 que se revoque la compadecencia con restricción y se dicte nuevamente prisión preventiva contra la acusada Keiko Sofía Fujimori de acuerdo a los fundamentos que a continuación se proceden a exponer entonces amigos estos son los dos documentos que que han salido pues justamente hace unos minutos hace unos minutos la prisión preventiva que está pidiendo el fiscal José Domingo Pérez porque la señora Keiko Fujimori pues habría violado había violado pues las normas de conducta había viajado hemos visto incluso que ella ha viajado al exterior muchas veces sin autorización judicial entonces se está pidiendo una audiencia este 12 de junio me parece que falta en dos semanas aproximadamente dos semanas claro sí, prácticamente miércoles miércoles 12 de junio va a ser está pidiendo una audiencia el juez Domingo Pérez para que esta señora nuevamente vaya a prisión pues prisión preventiva está pidiendo entonces en el Ministerio Público también dice a ver dice equipo especial de la de fiscales de la Bajato en el despacho 1 solicito al Poder Judicial la audiencia virtual de revocatoria de compadecencia con restricciones de previsión preventiva para Keiko Fujimori la misma que se ha programado para el 12 de junio a las 8 y media de la mañana esto es del Ministerio Público también está anunciando esta prisión preventiva amigos así que esta es la información recordemos también que el juez Carguancho también había dictado pues prisión preventiva vamos a ver una partecita vamos a recordar cómo es que también se vivió esta prisión preventiva que se le había dictado pues me parece hace 5 años atrás a Keiko Fujimori así que amigos compartan voy a estar riendo en los comentarios esta información es de último minuto prisión preventiva están pidiendo prisión preventiva para Keiko Fujimori vamos a escuchar a ver acá breve nomás integrada por una pluralidad de investigados por el delito de lavado de activos agravado por haber sido cometido dentro del marco de una presunta organización criminal y eso se encuentra plasmado en la disposición 84 disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria entonces y en donde incluso se ha fijado como plazo de investigación preparatoria 36 meses consecuentemente este dato de la investigación preparatoria por 36 meses el dato de que se trata de una investigación seguida contra una presunta organización criminal con pluralidad de investigados y por un hecho complejo constituye uno de los motivos para establecer este plazo máximo de 36 meses el segundo motivo para efectos de ver el caso concreto también se está teniendo en cuenta las diligencias que ha programado el ministerio público en el decurso de la investigación preparatoria y es así que en la disposición fiscal número uno se ha hecho referencia a diferentes actos de investigación que va a practicar el fiscal entre ellos pericias grafotécnicas solicitudes de asistencia judicial a diversos países a diversas entidades entre ellos el Dutch Bank Trust Company America Wells Fargo Bank Bank of America Bank of New York New JP Morgan entre otros entre otras entidades bancarias el Bank of Tokyo entre otras entidades bancarias así mismo debe tenerse en cuenta que también ha programado diligencias como pericias contables para determinar la capacidad de los aportantes también pericias contables para determinar ingresos y ingresos de Fuerza 2011 en la campaña presidencial 2011 pericias grafotécnicas en los recibos que obran en la documentación que han sido incautadas a Fuerza 2011 pericias correspondientes a DVDs CDs y equipos de cómputo que fueron incautados y demás diligencias útiles y pertinentes bien amigos vamos a repetir nuevamente esta información que se está bueno ya es oficial ¿no? se está pidiendo prisión preventiva para Keiko Fujimori y Gushi ¿no? recordemos recordemos que el día de ayer también hubo pues una audiencia ¿no? de estos dos jueces de Domingo Pérez y el otro fiscal ¿no? entonces ¿qué hará pasado? que justamente Domingo Pérez acaba de pedir prisión preventiva para Keiko Fujimori amigos así que ustedes se están conectando y están viendo esta información de último minuto ¿no? esta información que recién está circulando por las redes sociales y seguramente mañana pues se va a abrir un abanico de enfrentamiento seguramente pero esta es la información amigos la información de último minutos ¿ustedes qué opinan? ¿qué opinan? muchas personas se están festejando también por este anuncio que ha dado el fiscal Domingo Pérez a ver voy a estar leyendo por acá también esta información es de último minuto amigos de último minuto vamos a leer los comentarios acá vamos a leer los comentarios también para que ahora vamos a ir se viene otra cortina de humo dice también acá el amigo Erch muerto el perro muerto la rabia también dice acá saludos Helios saludos hermanos saludos fiscal Pérez tiene el respaldo del pueblo dice Viator el mensajero que más dice ahora estar muy atentos compatriotas que sus esbirros tratarán de crear atentados armanes y hacer creer que Sendero vive Fujimorimo nunca más dice Lux Nova así es así es amigos así es vamos a estar atentos esta información recién está en desarrollo esta prisión preventiva que está pidiendo pues nuevamente el fiscal Domingo Pérez y en pantallas estamos viendo recordando como esta señora pues hace como cinco años también pasó lo mismo pasó lo mismo con con la prisión preventiva que se le que se le puso entonces amigos esta información se los brindo a ustedes también tenemos del Ministerio Público también se hizo presente el Ministerio Público vamos a a ver mientras que reproduzco el video voy a poner ahorita en imágenes lo que ha dicho el Ministerio Público también se ha pronunciado un momento un momento vamos a poner imágenes por mi organización criminal con pluralidad investigados y por un hecho complejo constituye uno de los motivos para establecer este plazo máximo de 36 meses el segundo motivo para efectos de ver el caso concreto también se está teniendo en cuenta las diligencias que ha programado el Ministerio Público en el decurso de la investigación preparatoria y es así ya ahora sí es oficial amigos ahí está Ministerio Público Ministerio Público se acaba de pronunciar dice equipo especial de a ver acá está es oficial amigos equipo especial de fiscales Lava Jato número uno el despacho solicitó al Poder Judicial la audiencia virtual de revocatoria de compadecencia con restricciones para prisión preventiva para por Keiko bueno para Keiko Fujimori al mismo que se ha programado para este jueves bueno 12 de junio a las 8 de la mañana va a ser la audiencia ¿no? este este día 12 12 de junio cada miércoles miércoles 12 de junio a las 8 y media de la mañana ya es oficial aquí pueden ver que Ministerio Público también ya se ha pronunciado para esta audiencia ¿no? ha solicitado eso para la señora Fujimori vamos a poner más información que está todavía en proceso vamos a buscar más información por mientras estoy dejando este video para recordar cómo fue la prisión preventiva de Fujimori hace unos hace unos años y equipos de cómputo que fueron incautados y demás diligencias útiles y pertinentes el otro dato que va a tener en consideración este despacho es que este plazo se está fijando no solamente para fines de la investigación preparatoria sino hasta que se defina la situación final de la investigada en principio es decir se va a tener en cuenta tanto la etapa intermedia digamos la investigación preparatoria la etapa intermedia y el probable juicio oral es decir de todas las etapas hasta que se defina la situación final es decir y esto va a ir como un fundamento de la decisión se está teniendo en cuenta este plazo para todas las etapas procesales porque la medida cautelar busca cautelar la presencia del investigado para fines de que no perturbe la actividad probatoria durante todo el proceso penal muy bien por estas consideraciones el primer juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve lo siguiente primero declarar fundado requerimiento de prisión preventiva planteada por el ministerio público en consecuencia se impone mandato de prisión preventiva contra la investigada Keiko Sofía Fujimori Bueno amigos todavía no se han pronunciado Keiko Fujimori todavía no se ha pronunciado acá tenemos el twitter de ella también para que ustedes puedan ver si es que se ha pronunciado la señora Fujimori y vemos que no todavía no el último post ha sido hace 5 horas dice fuerza popular hemos decidido iniciar el desarrollo de una reforma alimentaria para vencer la anemia hemos presentado un proyecto de ley de arroz fortalecido para que todo el arroz se distribuya y venda en nuestro país y este enriquecido de vitaminas de nutrientes bueno esa es la última post que ha hecho el último post que ha hecho Fujimori pero también tenemos reacciones de por ejemplo de Eloy Marchand es el periodista de César Gilde y también me parece que es de de otros medios dice a ver que dice acá el amigo Eloy Marchand dice Keiko Fujimori ha comenzado su cuarta campaña presidencial y utiliza al Congreso como local de partido Fujimori alista más promesas populistas y lavado de cara ahora promete una ley de arroz certificado bueno eso es lo que hemos lo que hemos visto pero también aquí también otros F Noticias también ya se está anunciando entonces amigos está todavía está en desarrollo todavía está en desarrollo esta información como pueden ver también epicentro también dice urgente fiscal Domingo Pérez solicita prisión preventiva para Keiko Fujimori por haber violado las reglas de conducta y haber viajado al exterior sin autorización judicial corte superior nacional de justicia penal convoca audiencia este 12 12 de junio para ver el pedido fiscal dice entonces amigos todavía están está en desarrollo está este pedido todavía no vamos a bueno acá también tenemos lo que ha dicho me parece la abogada vamos a escuchar vamos a escuchar nuevamente esto la abogada de Keiko Fujimori la doctora Juliana Loza dice lo siguiente a través del twitter el fiscal José Domingo Pérez está desesperado después de que el juez aclaró ayer que Keiko Fujimori no tiene impedimento de salir al exterior ahora pretende por quinta vez que vaya a prisión preventiva y lo que anexa ese cuadro que está colocando allí es precisamente un documento de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada que habla del auto de citación a audiencia y que precisamente el fiscal José Domingo Pérez solicita la revocatoria de la medida de comparecencia con restricciones por prisión preventiva contra Keiko Sofía Fujimori Ibuchi y en su parte resolutiva señala que se programe una audiencia virtual de revocatoria de la medida de comparecencia con restricciones por prisión preventiva de Keiko Fujimori para el día miércoles 12 de junio a las 8.30 de la mañana la misma que se realizará mediante plataforma Google Meet desde el lugar donde se encuentran los sujetos procesales es lo que dice notifíquese 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 y ofíciese entonces es posible es posible que de acuerdo a la solicitud de José Domingo Pérez la señora Keiko Fujimori pueda volver a la prisión es lo que la abogada de Keiko Fujimori la doctora Juliana Loza dice lo siguiente a través del Twitter el fiscal José Domingo Pérez está desesperado después de que el juez aclaró ayer que Keiko Fujimori no tiene impedimento de salir al exterior ahora pretende por quinta vez que vaya a prisión preventiva y lo que anexa ese cuadro que está colocando allí es precisamente un documento de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada que habla del auto de citación a audiencia y que precisamente el fiscal José Domingo Pérez solicita la revocatoria de la medida de comparecencia con restricciones por prisión preventiva contra Keiko Sofía Fujimori y Gucci y en su parte resolutiva señala que se programe una audiencia virtual de revocatoria de la medida de comparecencia con restricciones por prisión preventiva de Keiko Fujimori para el día miércoles 12 de junio a las 8.30 de la mañana la misma que se realizará mediante plataforma Google Meet desde el lugar donde se encuentran los sujetos procesales es lo que dice notifíquese 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 y ofíciese entonces es posible es posible que de acuerdo a la solicitud de José Domingo Pérez la señora Keiko Fujimori pueda volver a la prisión es lo que está denunciando su abogada Julián Alosa bien amigos entonces esta información todavía está en desarrollo ¿no? estamos a la expectativa ¿no? de lo que pueda de lo que pueda todavía anunciar diferentes bancadas ¿no? bancadas seguramente mañana van a explotar pues las redes sociales ¿no? acá dice bueno acá también hay un comentario dice te burlas de la autoridad pen tres puntitos subvencivos si la solicitud va a un juez valiente te pueden mandar a la cárcel ¿cómo puedes viajar sin permiso del juez? sabiendo que tienes libertad condicional rata rata que con Fujimori lo puedes terminar puedes terminar en Santa Mónica ¿no? bueno pero solamente ella pues ella nomás puede hacer eso ¿no? ella sí puede salir ¿no? sin pedir permiso a nadie pues si al final es su papá hizo la constitución ¿no? acá también ya tenemos otros otros twitter ¿no? dice no sé si rir o robar dice bueno es lo lo que se ve en las redes sociales ahorita a ver y bueno eso es ¿no? bueno y acá también ya el ministerio público vuelvo a repetir ya se pronunció esto es oficial esto es verídico verídico amigos acaban de pedir presión preventiva para Keiko Fujimori ¿no? entonces acá también dicen los que vendían el cuento de la defensa de la constitución son los que están destruyendo la debida y su gemela la izquierda bruta y trasnochada unida para caturar el país ¿no? acá también hay otra información Patricia Benavides Milagro Leiva Keiko Fujimori Guira Eramos Wom Domingo Pérez Borrita y Duculchao bueno todos dice ¿no? aquí está entonces amigos esta información todavía está en desarrollo en desarrollo vamos a esperar ¿no? bueno en su Twitter todavía no no ha anunciado nada Fujimori ¿no? nada todavía nada así que a la espera a la espera seguramente deben estar durmiendo pues estos señores que dicen trabajar ¿no? dicen trabajar y no vemos nada ¿no? bien amigos así vamos a ya algunos a dormir de lo más feliz seguramente y otros no a ver ¿qué dice de acá? acá dice se va a escapar esa cobarde racista corrupta miserable le pasa en la voz compatriotas acabo de acabar contra el fujimorismo cáncer de Perú vamos compatriotas también es lo que dice Luz ¿no? bueno hace rato era también dice aquí Marvito y la japonesa la verdad también recuerdan cuando su Marvito hacía su show que se ponía afuera a trasnocharse a sacar pues dormir ¿no? afuera en el para para que le dejen libre a Keiko ¿no? y ahora ese señor ¿en qué está? está haciendo payasadas por las redes sociales me parece pero bueno ese es el nivel pues ese es el nivel de esta señora ¿no? dice amar dice amar al país pero bueno se ha casado con un estadounidense también ¿no? eso es lo más lo más curioso bien bien entonces ya no hay más información todavía por ahora mañana justo estamos a ya a 14 minutos de que ya sea el cumpleaños de Dina Boluarte pues ¿no? recordemos que mañana 31 viernes 31 se ha convocado un cacerolazo por el cumpleaños de Dina Boluarte a nivel nacional no sé si internacional pero sí a nivel nacional a las 9 de la noche cacerolazo en contra pues de este régimen Dina Boluarte y todos sus secuaces del congreso a ver todavía nos falta la lucha continua pero es un paso más dice Gladys también Juan Vargas dice Keiko Fukumori nunca más más presa pero Castillo sí dice también ¿no? bueno la basura a Chayapal dice también Pedro Paredes ahora se mete a la embajada de México dice también Jesús Cancino se va a escapar bueno varios están diciendo que se va a escapar bueno no se sabe en realidad porque en este en este país que hemos permitido tú yo los demás todo el pueblo pero no ha permitido que esté así pues la justicia ¿no? que no mira pasa esto desaprobación total del gobierno de los congresistas 5% aprobación de la mandataria de un mandatario que es el ejemplo pues de un país y a nadie le importa ¿no? a nadie le importa nadie dice nada bueno también este gobierno pues ha hecho bien su trabajo de meter terror ¿no? meter terror a la población y la población ya no quiere salir tampoco tiene miedo pues ¿no? vemos a ese señor Otaro que había incrementado incluso la pena para las personas que salen a marchar dice 15 años imagínate o sea es un deber salir a marchar pacíficamente ¿no? incluso también estaban pues los los ternas ¿no? que han hecho también de alguna manera un complot con las marchas también bueno porque terrorismo nunca más también dicen aquí México no recibirá Keiko claro México ¿qué va a recibir a Keiko? Keiko ha sido pues una de las de las cabezas ¿no? de todo este esta crisis que vive el país de todas maneras de todas maneras justo en el cumple de la tumbona dice ¿no? no sé qué será está en palacio dice bueno sí pues hermano Jesús justo a pocas horas del cumpleaños del cumpleaños de Dina Bulwarte ¿no? Dina Bulwarte entonces amigos bien la japonesa Keiko Fukimoni maneja congreso de escudo mafia organizada le gusta billete fácil de nuestra y asaltante dice Jorge Billy también la señora acá es lo peor desgracia que existe en el Perú dice las mujeres las mujeres de la mafia señora acá Ficalbam y Dina Rolex tiran bala dice también acá Jaime Quispe bien amigos entonces esta me imagino que es una buena noticia para muchos para pocos no así que cerramos este día ya a ver vamos a una revisada más una revisada más aquí a ver si es que se han bueno acá también la república ya ha anunciado esta información es verídica es de último minuto amigos acá dice a ver acá que dice también tenemos otro post dice a ver Ricardo León dice si esto no califica con la obsesión enfermiza la verdad no sabemos de lo que sea que ya estuvo de prisión por 18 meses por una arbitraria y abusiva prisión preventiva viene siendo investigada sin juicio desde el 2015 y esta otra vez le quiere meter preso de loco imagínate que una persona pues defienda lo indefendible bueno ahí está ahí está acá también el amigo Timoteo Cutipa también está ya en vivo el hermano Timoteo Cutipa y bueno eso eso ya esta información está en desarrollo todavía todavía no hay no se han pronunciado a ver la bancada de fuerza popular que dicen a ver hace dos horas a ver Juliana Loza dice Keiko puede puede movilizar dentro y fuera del país sin pedir permiso de irracción ah mira acá dice Keiko puede movilizarse dentro y fuera del país sin pedir autorización imagínate dice Juliana Loza me parece que es ahí es la abogada ahí es la abogada pues de Keiko Fujimori vamos a ver qué dice la abogada de Keiko Fujimori a ver dice el fiscal José Pérez está desesperado dice después de que el juez aclaró ayer que Keiko Fujimori no tiene impedimento de salida al exterior ahora pretende por quinta vez que vaya a prisión preventiva y saber acá dice tercero que el artículo 6 del reglamento general de audiencias bajo la norma del código procesal penal prescribe que la dirección de las audiencias deberá garantizar que los sujetos procesales sean oídos y que sus posiciones sean sometidas en igualdad de condiciones a un debate contradictorio dice por tales consideraciones atiendo a la disponibilidad de la agenda del cuarto juzgado de investigación de la operadora nacional se resuelve por amar la audiencia virtual de revocatoria a la medida de comparecencia con restricción de prisión preventiva para Keiko Sofía Fujimori para el día miércoles 12 de junio del 2024 a las 8 y media de la mañana de la hora exacta de la misma que se realice mediante la plataforma de Google Meet desde el lugar donde se encuentran los sujetos procesales a través de los siguientes enlaces y acá deja el enlace me parece que sí se va a dar esta audiencia el miércoles 12 de junio me parece bueno ya no hay más parece ya no hay más información a ver Miki Torres también es fujimorista pues a ver no bueno no se han pronunciado todavía ah no si se han pronunciado dice de locos dice Miki Torres bueno bueno todavía no se pronuncia la gran mayoría a ver partido político de fuerza popular bueno es lo que ha retuiteado pues de de Miki González y su abogada ¿no? Juliana bien amigos bien 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 entonces ahí está la información amigos ya con esto me despido espero que duerman bien también si a muchos les le agrada esta noticia amigos bien gracias por ver el video y nos vamos amigos nos vamos chau 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 Gracias.